Noticias alentadoras para quienes padecen de una enfermedad que ocasiona indeseables manchas blancas en la piel. Se trata de un revolucionario tratamiento, como nos reporta Jaima Crespo. Melissa Ruiz tiene 27 años de edad, pero desde los 10 ha padecido de vitíligo, una enfermedad de la piel que causa manchas blancas en distintas partes del cuerpo. Actualmente no existe una cura para esta enfermedad, pero sí tratamientos que están haciendo desaparecer las manchas casi por arte de magia. El procedimiento se llama eczema laser y consiste en rayos ultravioletas que reproducen el color o pigmento de la piel. Para Melissa, quien esperó casi 20 años por un método que eliminara las manchas indeseadas de su cuerpo, la noticia fue como un milagro y después de someterse al tratamiento aún no puede creer los resultados. Me sentía mal porque tenía manchas alrededor de mis ojos, las manos y en otras partes de mi cuerpo. La gente me miraba y no me hacía sentir bien. Ahora tengo más autoestima y estoy menos acomplejada. Melissa no está sola. Según el dermatólogo Sandy Milgram, el 1% de la población padece de vitíligo y por lo general la mayoría de sus pacientes son hispanos y personas de piel oscura. Mucha gente no sabe que existe este tratamiento, que no es una cura para la enfermedad, pero sí elimina casi por completo las manchas indeseadas. Michael Jackson es una de las figuras más controversiales en el mundo del espectáculo y quien padece de vitíligo. Según el doctor Milgram, cuando el cantante anunció que tenía dicha enfermedad, no existían métodos tan innovadores. Sus tratamientos consistían en químicos para blanquearle la piel, pero con el tiempo y gracias a los avances médicos y tecnológicos, se ha logrado crear esta técnica vía rayos ultravioletas que le devuelve al paciente el color original de su piel. Según el doctor Milgram, el tratamiento varía de persona a persona. Generalmente se requieren 10 tratamientos para comenzar a ver los resultados y un promedio de 30 a 40 para restaurar el color de la piel. El procedimiento dura alrededor de 10 minutos y no causa dolor alguno. Según el doctor, una sesión puede costar alrededor de 200 dólares y muchos seguros médicos ofrecen cobertura para este tipo de tratamiento. Para más información sobre este revolucionario procedimiento, ingrese a nuestra página de internet telemundo47.com. Yaima Crespo, Noticiero 47, Telemundo.